que vamos a estar bien bien entonces venimos acá y así y vamos a partir pantalla de vuelta bueno ¿están viendo ahí? ¿están viendo ahí? no escuché dice alguien me dijo que sí sí, sí, sí ah, perdón bien entonces este es el ejercicio que vimos la semana pasada ya estuvimos viendo un montón de cosas vamos a recapitular escenas de este capítulo vimos estado de deformación primero repasamos un poco estado de tensión el hecho de conocer el estado de tensión repito implica conocer a través de la matriz del tensor de tensiones conocer tener la posibilidad de conocer las tensiones asociadas a los infinitos planos pasantes por el punto vimos que hay algunos planos principales donde no hay tensiones y después hicimos una similitud muy parecido con un tensor de deformaciones donde aplicamos el mismo concepto pero lo que nos permite conocer el estado de deformación de un punto es conocer las infinitas deformaciones asociadas a las infinitas direcciones pasantes por el punto después las relacionamos a través de las matrices constitutivas o las ecuaciones constitutivas y vimos tres ejercicios bastantes pero son ejercicios dentro de todo sencillos y más bien conceptuales porque analizamos cubos elementales y no elementos de barra la parte de análisis de tensor de deformaciones de tensor de tensiones en elementos de barra la vamos a ver la semana que viene cuando veamos el tema de teoría de estado de límites donde vamos a empezar a realmente ver la importancia de las tensiones principales y las deformaciones principales que pueden implicar dejar fuera de servicio a mi estructura entonces eso fue lo que vimos en el clase de hoy y ahora para cerrar la semana pasada nos habíamos quedado un poquito corto de tiempo con el ejercicio 1 donde al final nos pedían graficar las interferencias de amor por suerte tengo entendido que el martes confíenme Luis explicó la interferencia de amor ¿puede ser esto? o Luis o Luis no lo explicó completo opa ¿qué querés? porque se extendió la clase y ya eran pasados una y media y bueno lo cortó ahí una y media sí pasadita como dos menos veinte la clase mira como le meten el eléctronómetro ¿cuántas personas hay cuando decían algo menos mil están todos o se van yendo ah ni idea me parece que no eran pocos igual menos poco acá estuve contando me parecía vamos a empezar a tomar listas vamos a hacer unas cositas vamos a empezar a aplicar mano dura somos pocos pero estamos en los más importantes ah mirá está está haciendo valer la titularidad bueno bien bueno entonces pero si me parece de amor vieron de de tensiones o de deformaciones o las dos cosas o sea no llegamos a la parte gráfica porque es como que vimos todo lo como las expresiones que llevan a eso pero no no terminamos de ver ok y con Mario la semana no la semana pasada ¿quién dio? Luis también Mario Luis y está ahí ni ni nombraban amor me parece que sí que la había nombrado pero sí pero solamente lo nombró así la parte teórica sí en la primera clase la primera clase lo nombró y la segunda no terminó de explicar la segunda no terminó de explicar o sea vimos todas las expresiones pero no 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 como traficar bueno ahora vamos a la parte gráfica que es la más divertida che para mí Álvaro vamos a subir un puntito es el cumpleaños y está a la 10 menos 10 en la clase y responde impecable Álvaro tremendo son más inteligentes que Instagram ya vas a saber por qué cuando veas en Instagram ya lo viste ah tremendo tenemos una foto de Álvaro ahí estuvimos flojos ponemos una foto de Álvaro que ganó más azúcar bueno entonces vamos a a ver qué se trata esto de Moore así como resumen la circunfresión digamos los tensores de tensión y los tensores de deformaciones son entes matemáticos que cumplen determinadas relaciones que al igual que entiendo que vieron instabilidad 1 existe la graficación de Moore de la inercia eso lo vieron en estabilidad 1 o estoy en otra temporada no yo por lo menos no lo vi el 4 del pasado no se ve más usted el chico ayudante no se ve en estabilidad 1 o Moore de inercia con Rita yo me acuerdo de haberlo visto ¿cómo andual? yo lo vi con carnicer pero con Rita no lo vi cuando la cursamos allá hace tiempo no con Rita no bueno no importa pero de la misma forma existe un tensor de tensiones existe un tensor de inercias que cumple determinadas propiedades y vino Moore y nos mostró que todas las propiedades que eso debe ser lo que le mostró Luis analíticamente se puede representar con la diferencia de Moore y permite digamos hacer algunos juegos que están buenos para determinar cosas gráficamente entonces nosotros para poder hacer la graficación de Moore necesitamos conocer cuál es el tensor de tensiones que tenemos que hacer entonces fíjense este de acá que está acá marcado el ejercicio lo tenemos resuelto no me voy a poner a ver el ejercicio cualquier cosa después lo repasan pero lo que quiero saber es que tenemos un tensor de tensiones interna x y z donde tenemos los valores que están por acá y en particular ya sabíamos que la dirección z es una dirección principal con una tensión perdón el plano z vamos a separarlo bien el plano z es principal y la tensión principal es menos 20 está bien entonces acuérdense de esto que ahora seguramente voy a desaparecer entonces vamos a hacer escape vamos a empezar bueno acá entonces acá fíjense en lo siguiente vamos a aplicar las circunferencias del mundo nuestro estado de tensiones que es la matriz que acabamos de ver tiene esta pinta de acá haciendo el cubito elemental tenemos sigma x sigma y tau x y y sigma z como dijimos sigma z es un plano principal y el plano z no tiene tensiones tangenciales efectivamente ahora nosotros tenemos dos caminos cuando nosotros queremos aplicar hacer more puedes hacer more cuando tenés un estado plano de tensiones o more cuando tenés un estado triple de tensiones lo podés hacer de dos formas cuando hablemos de un estado triple de tensiones hay una única forma de aplicar more y hacer more es calculando las tensiones principales está bien y cuando tenés un estado plano de tensiones podés hacer una circunferencia una y después completar lo que falte me hago así como después hacer así es hacer una y después hacer todo entonces hay dos caminos o tenés more con un estado plano de tensiones donde podés hacer una circunferencia y después hacer todas o cuando tenés un estado triple directamente tenés que calcular las tensiones principales y ahora vamos a ver cómo se grafica pero tenemos que tener claro esta separación y dentro de poquito vamos a entender por qué pero qué pasa este estado de acá cómo creen que es igual ya lo habíamos dicho es un estado triple está bien eso que implica implica que según lo que acabo de decir tenemos que trabajar con las tensiones principales directamente o sea habría que calcular las tensiones principales que seguramente las tenemos calculadas en alguna hoja atrás y hacer la secuencia de muertos pero qué pasa cuando tenemos la posibilidad que dentro de nuestra terna una de los tres planos es principal en este caso el plano Z podemos desacoplar el problema lo que quiere decir es que podemos suponer que esto que está acá en realidad es un estado plano de tensiones más un estado simple de tensión está bien porque puedo hacer que puedo trabajar con todo menos el Sigma Z y después le sumo el término Sigma Z y eso me permite usar la secuencia de Mohr para estado plano de tensiones está bien si hay algo que no no le cierra me lo preguntan pero si no voy en esta en esta línea entonces fíjense como les decía puedo hacer ese desacople decir bueno Sigma Z es principal lo trabajo por un lado y después puedo decir que todo lo otro es un estado plano de tensiones y lo trabajo por otro lado entonces lo que yo puedo graficar en la secuencia de Mohr de estado plano de tensiones donde grafico primero una circunferencia es esto de acá porque efectivamente es un estado plano de tensiones y lo puedo hacer entonces construimos la circunferencia de Mohr desde el estado plano ¿qué hacemos? graficamos hacemos la planta digamos lo que sería el plano donde se ve el plano X y el plano Y y dibujamos todas las tensiones que se ven es como ver esto de arriba vemos eso de arriba y vemos las TAU y vemos los signos y vemos esto de acá cuando hacemos esto y vamos a ir a la circunferencia de Mohr ya en breve en breves instantes lo que tenemos que saber y tener cuidado que las tensiones normales van a ser positivas o negativas en función de si está traccionando o comprimiento algo que ya tenemos que tener claro pero las tensiones tangenciales no las vamos a definir más por digamos para graficar por Mohr el positivo o negativo en función de si estás en el plano positivo X y va en la dirección positiva Y va a ser positivo y si está en el plano positivo Y y más en dirección X positiva va a ser positivo acá vamos a tener que definir un una digamos un orden de giro y vamos a decir que si gira de manera horaria va a ser positivo las funciones tangenciales entonces qué pasa la TAU que está acá vemos que gira en sentido horario entonces va a ser positiva y la TAU que está acá gira en sentido antihorario entonces va a ser negativa eso es una convención pero tenemos que definirla Y respecto a sigma X y sigma Y va a depender si está traccionando o comprimiendo entonces como dice ahí para tener el sigma TAU nos fijamos qué giro les produce al TAU bien dicho todo eso ahora vamos a pasar a graficar esto que llamamos que es entonces definimos bueno definimos ponemos acá cuál es el tensor de tensiones para no olvidarnos en lo claro hacemos nuestra esquemita del estado plano de tensiones que es un estado plano de tensiones podemos verlo todo en el plano y MOR son un par de ejes donde el eje horizontal es sigma y el eje vertical es TAU y básicamente lo que nos va a permitir MOR es graficar las infinitas combinaciones de sigma y TAU que corresponden a los infinitos planos pasantes por el punto fíjense que lo que yo quiero saber siempre cuáles son los infinitos las infinitas tensiones pasantes por el punto que están asociadas a infinitos planos entonces de alguna forma lo que permite la circunferencia de MOR es tener a mano todo eso tener a mano todas las combinaciones de sigma y TAU asociado a los infinitos planos pasantes por el punto ¿está bien? entonces a ver para que me sigan o a ver si me siguen si yo tengo un punto que está acá no importa que donde está ¿qué me pueden decir de ese punto? a ver si me están siguiendo o estoy solo ¿y ahí esa tensión normal va a ser principal porque tenés tensiones tangenciales nulas? impecable bien Leandro es exactamente eso o sea fíjense que si a ustedes le dan la circunferencia de MOR de todo de todo digamos toda la circunferencia de MOR de ese punto automáticamente van a los puntos en los cuales la curva corta el eje sigma y saben que es una tensión principal entonces está buenísimo lo que voy a ir leando y es algo de las cosas principales que tenemos que ver bien entonces ahora vamos a ver cómo es el proceso fíjense como les digo cada punto que corresponde a la circunferencia de MOR son las tensiones asociadas a un plano de ese tensor de tensiones entonces fíjense primer punto que voy a querer encontrar voy a querer graficar en mi espacio sigma y tau el plano X entonces qué pregunto el plano X cuánto vale la tensión del plano X la tensión del plano X vale sigma X igual a 10 y tau XY igual a 10 y este 10 dijimos que era positivo porque iba en sentido horario entonces qué hacemos nos movemos 10 para la derecha y 10 para arriba pues es positivo y este punto que marcamos acá va a ser el plano X cada punto de mi circunferencia de MOR corresponde a las tensiones asociadas a un plano entonces yo puedo decir que ese punto ahí corresponde al plano X ahora qué hago hago exactamente lo mismo pero con Y entonces la tensión sigma Y vale 10 entonces te vas al mismo lugar de sigma y la tensión tangencial tau YX que acá dice bueno acá dice tau XY pero sabemos que valen igual pero en este caso el signo para la convención de MOR es negativo o sea que para abajo tenemos este punto de acá y este punto de acá sabemos que va a ser el punto Y asociado a las tensiones del plano Y entonces trazamos la circunferencia de modo que pase por los puntos que representan las tensiones del cubo elemental fíjense qué hicimos ubicamos el plano X pues conocemos todo ubicamos el plano Y pues conocemos todo y después lo que se hace es unir plano X con plano Y esto viene más por la mecánica del problema X e Y entendemos cómo ubicarlo lo otro después cómo se construye unimos el plano X con el plano Y y donde corta al eje sigma ponemos el compás que ya no existe más un compás de la virtualidad ponemos el compás y hacemos una circunferencia ¿está bien? entonces ¿qué es esa circunferencia? la pregunta esa circunferencia es lo siguiente vamos a ir para atrás la vamos a hacer acá hacemos la circunferencia este punto de acá ¿qué punto es? el punto X este punto de acá ¿cuál es? es el punto Y y este punto de acá perdón este punto de acá es el plano X este punto de acá es el plano Y este punto de acá ¿qué plano es? no sé es el plano alfa no sé cuál es ahora pero ese plano alfa ahora vamos a ver vamos a poder sacarlo algo más pero así dicho sin saber cómo se hace básicamente yo digo bueno tengo este este esta normal alfa y por lo tanto este es el plano alfa o sea así se marca la traza del plano este es un plano y esta es la normal de ese plano que es alfa algún punto de esta circunferencia va a estar asociado a las tensiones sigma y tau del plano alfa entonces va a haber un punto que me va a decir automáticamente cuáles son el valor de sigma y tau asociado a ese plano y así cada uno de todos estos puntos que están por acá va a estar asociado a un plano que pasa por el punto por lo que estamos avanzando por este punto está bien me siguen cuál es la idea de Moore yo tengo una pregunta Ari por qué por qué la circunferencia es tangente al al eje tau o por qué corta en cero acá sí arrancate fuerte mirá que está tan duro como respiro un detebanco qué dice uy se fue mirá tirá la pregunta y se fue un genio tirá la pum y se fue a ver la tiré y te fuiste sos un chanta tiré la de humo esa es la que va leandro iba a decir algo no es que iba a preguntar algo relacionado a lo que preguntó porque yo iba a preguntar en este caso sigma x y sigma y son iguales por eso te quedó como en la misma vertical pero qué pasaba si por ejemplo sigma y era más grande o dijiste para calcular el centro de la circunferencia unías los puntos correspondientes al plano x y al plano y perfecto te queda así voy a hacerlo como decís sigma y más grande me queda así claro hago esto acá el centro acá y hago así me queda así ah está bien o sea vos unís esos dos puntos igual el donde cruza al eje sigma es el centro si siempre los x y y te definen el radio el diámetro de la circunferencia exacto perfecto ahora con la pregunta de marcos en el punto ese en el que es cero si ustedes tienen que definir ahí como son las tensión o sea pensando haciendo una analogía de recién Ariel ubico el plano x y el plano y trazando sigma y tau de esos planos entonces si yo me paro en ese punto como son sigma y tau en ese punto o por ahí lo más fácil de ver es cuánto vale tau cuánto vale el sigma o tau solo de ese punto en ese punto tau solo vale cero pero sigma también y si tau vale cero qué pasa con ese plano es principal bien entonces acá esa tensión y esa tensión también es principal o sea la tensión principal asociada a ese plano principal exacto o sea si nosotros lo escribimos acá sabemos que este plano de acá es un plano principal que va a tener una tensión principal que valga lo que valga esto de acá y una tensión principal acá que vale lo que tenga a valer porque es un punto que de vuelta corta al eje 5 ¿está bien? entonces bien y lo que quiero que veamos es que todos los puntos de vuelta que están sobre esta curva todos los puntos que están sobre esta circunferencia mejor dicho son todos los puntos a ver si me siguen acá que tienen como eje sostén al eje z entonces vamos a ver si cambien el share screen por mi cara así ven esto fíjense vean esto si no lo ven en chiquito esta es la dirección z el lápiz para arriba esta es la dirección z entonces fíjense esta es la dirección x y esta es la dirección z esta es re difícil lo que voy a hacer ahora pero me la banco esto es así este es el verde el lápiz ¿cómo? este es el verde el lápiz ¿cómo es? el verde ¿cómo? el verde el verde porque estoy viendo colores el negro verde el azul claro está bien vamos con los colores el verde el del eje z ok entonces si yo digo el verde es el eje z el negro es el x y el azul es el y entonces si yo digo este es el plano cuando yo hago esto así perpendicular al negro ¿qué plano es? plano x el plano y si le hago perpendicular si te tapo haciendo bueno si le voy a dar al azul aleja un poco ahí se ve bien porque está como ahí ahí se ve perfecto ahí está ahí está ¿está bien? lo hago con la mano así no tapo todo y si lo hago así con la mano para abajo perpendicular al verde ¿qué es? z bien entonces fíjense que todos los todos los puntos que corresponden a la circunferencia que acabamos de hacer tienen como eje sostén al eje z ¿qué quiere decir que tenga el eje sostén como eje sostén al z? que la normal del plano z está contenida en los planos ¿por qué? porque el plano x lo pongo así que es perpendicular al negro contiene al verde el plano azul que es el i bueno ahí contiene al lápiz verde y cualquiera y cualquiera de los infinitos planos que tienen como eje sostén al eje z o sea todos los todos los planos que contienen a la normal el plano z son todas digamos todos esos planos tienen las tensiones asociadas dentro de esa circunferencia entonces dice que es eje sostén z ¿se entiende la idea? o no sí es como un eje de rotación digamos sí exactamente sí y que a la vez te da para cada punto de la circunferencia una tensión asociada a ese plano con esa inclinación o sea claro y nosotros hicimos dos pero después sabemos que todas las infinitas que puede haber son los infinitos puntos que están por acá ¿está bien? entonces esa es nuestra primera circunferencia ahora vamos a seguir perdón una cosa una pregunta anda una más para atrás ¿puede pasar que con esta configuración de tensiones en ¿cómo se llama para que voy a notar? con esta configuración de tensiones ¿puede ser que la circunferencia no me pase por el cero? no entendí ¿qué es lo que marcaste ahí? o sea con tau esta es xz ¿no? sí siempre y esta tau y z si esta son cero ¿podría ser que la circunferencia del mor no me pase por el cero? creo que o sea si la circunferencia te pasa por cero entonces tenés dependiendo de lo que pase en z pero vas a tener un estado de tensión o doble o simple a ver estas dos ¿cómo van a ser tau xy? y esta tau y x esas son iguales si sigma x y sigma y fueran distintas ahí no pasaría por el cero exactamente lo pensé así yo también pero en este caso como las dos son iguales sí paso por cero y significa que sigma 3 vale cero seguramente numéricamente sale ¿no? habría que verlo que un sigma vale cero no sabés si el 3 por las dos sí sí perdón que una tensión principal vale cero está bien creo que es algo también parecido a lo que comentó Leandro hace un trato lo que decía es si vos tenés si tus sigmas principales son la intersección con de la circunferencia con el eje sigma si una es cero es porque entonces tenés una principal que es nula por eso digo no estoy en un estado triple seguro claro está bien podría ser podría ser doble o simple dependiendo de lo que pase en el otro en el otro plano porque estamos analizando solamente que sí está bien sí es verdad lo que decís incluso yo cuando antes dije se para un estado plano en un estado simple ese estado plano en realidad era uno simple porque acá ves que una tensión principal asociada entre X e Y vale cero entonces es un estado doble un estado simple más un estado simple es un estado doble eso eso querés decir ¿no? sí exacto perfecto bueno igual sigamos con la lógica de que quizás en este caso particular sigma X y sigma Y son iguales esto es más global en principio esto si no sabemos los valores es un estado plano de tensiones después bueno si sigma X y sigma Y son iguales termina sin estado simple esta parte simple ahora seguimos fíjense lo primero que tenemos que ver de la circunferencia como dijimos es que tenemos las tensiones principales que son sigma 1 y sigma 2 que es donde la circunferencia corta al eje sigma y después vamos a empezar a ver que yo recién tiré bueno y si quiero conocer el plano alfa cuánto vale nada tiré un punto en cualquier lado pero la realidad es que la gracia de la circunferencia de Moore es que nos permite trabajar con algo que se llama polo ¿está bien? y esos polos son puntos a través de los cuales yo trazo la traza de mi plano o la dirección normal de mi plano y puedo detectar y saber cuál es la tensión sigma y tau de ese plano entonces ¿qué quiere decir? voy a trabajar con algo que se llama polo de traza que va a estar acá vamos a poner con rojo ese polo de trazas está acá ¿por qué? porque a través de tirar la traza del plano pasante por el polo de trazas encuentro las tensiones asociadas a ese plano ¿eso qué quiere decir? el plano x tiene una traza que es así la traza es esto ¿está bien? agarran la traza hacen así y la normal es esta esta es la normal del plano x esta es la traza del plano x entonces separan el polo de trazas que ahora vamos a ver voy a hacer la inversa y ahora vamos a ver cómo lo sacamos separan el polo de trazas y trazan la la traza del plano x y cuando cortan la circunferencia encuentran el plano x las tensiones asociadas al plano x y lo mismo con el plano x o sea están en el polo de trazas trazan la traza del plano x y cuando cortan la circunferencia bueno acá es tangente estas son las tensiones asociadas del plano x entonces ahora si yo quiero conocer las tensiones asociadas a este plano de acá con una normal que es así ¿qué hacen? separan el polo de trazas trazan la la traza de ese plano y donde cortan la circunferencia son las tensiones asociadas a ese plano me mareé me mareé yo ¿verdad? y yo no no te seguí Gary bueno perfecto vamos a ir para el plano un ayudante un ayudante no te siguió a ver vos primero te parás con él en el plano y el plano y está identificado por un punto sí que sería ese punto amarillo bien ahí identifico cuál es mi traza del plano x y mi normal del plano x a ver vamos a hacerlo de otra forma capaz a ver si de esta forma para el otro lado todo todo estamos claro sumando a marcos que puede acotar que estas son las tensiones asociadas al plano x o sea este sería el punto x que es el plano x y este es el punto x que es el plano y o sea identificamos identificamos los planos por un punto si bien entonces yo digo va a existir un punto que voy a llamar polo de trazas que a partir de ese punto yo trazo la traza de mi plano y puedo saber cuáles son las tensiones asociadas a cualquier plano entonces por ejemplo el plano x tiene esta traza que está acá la traza del plano x es la la traza que está acá que es la normal x o sea que tiene la normal x entonces yo puedo ir al plano x y trazar esa dirección y hago eso y donde corta la circunferencia hago un punto esa raya violeta es la traza del plano x esta es la traza del plano x y ahora hago lo mismo pero con el y pero con el y o sea haces pasar sobre el punto que identifica el plano haces pasar la normal no la traza la normal sería la traza de ese plano ok ok y después hago lo mismo con y ¿por qué tiró la traza y Laura y no la normal? bueno es la la violeta vertical o sea porque si pusiera la normal porque lo definió como polo de traza ¿cómo? lo definió como un polo de traza entonces como lo definió como si fuera como es un polo de traza tira la traza del plano x así de sencillo ok o sea podría ser lo mismo pero con x es decir que x es el polo de trazas claro ahora en breve vamos a ver algo que se llama polos normales que es el que yo suelo usar porque me parece más fácil pero en definitiva es lo mismo pero hay que explicar los dos vos dijiste en donde está el plano y está el polo de trazas y uniste x con ese polo de trazas no va va para seguíame un segundo ok yo tengo el plano x y por el plano x marco la traza del plano x que es esta vertical tengo ¿cómo? ¿cómo se ve que es vertical? porque la ah porque lo ves ahí literalmente ah ok listo cada vez es así de sencillo o sea es es la es vertical porque es perpendicular a x al eje x ok ok listo vamos a dejar algo claro esto esto que está acá es la normal del plano x esto que está acá es la normal del plano y ¿está bien? entonces esto que está acá que se marca así es la traza del plano x y esto que está acá es la traza del plano y ¿está bien? ¿ahí está bien Juan? si si no pensé que era tan fácil como ver la dirección y copiarla tal cual por lo general decimos cosas fáciles nosotros entonces por el plano x que es este punto que ya lo definimos todos juntos yo marco la traza del plano x que es vertical porque me lo dice el dibujito que tengo arriba y lo marco así bien completo y después sigo un poquito más ahora déjenme seguir y ahora comentamos acá el color azul es oscuro por el punto y marco la traza del plano y o sea hasta ahora no definiste no dijiste ningún polo de traza nada no digo nada claro y va a haber un punto donde se van a cortar la traza de x y la traza de y que es esta de acá es este de acá y este que está acá lo vamos a llamar polo de trazas ¿está bien? entonces a partir del polo de trazas ustedes llevan la traza del plano que ustedes quieran conocer cuánto van las tensiones y las pueden obtener por ejemplo ahora voy a poner con color naranja digo esta traza de acá cuánto van las tensiones entonces me paro ¿dónde? ¿dónde estamos? acá bueno lo puedo esperá me paro agrego esto a alguien por ahí también sirve dale ahí puso la normal de ese plano entonces trazo o marco mejor dicho para no repetir por el polo de trazas la dirección de la traza esa y donde corta la circunferencia tengo las tensiones asociadas al plano naranja entonces lo que yo había indicado al principio era el camino inverso donde si yo tenía el polo de trazas y iba para arriba con la traza del plano X encontrabas el plano X y lo mismo con el plano Y y como es tangente bueno termina siendo este punto entonces esa es la propiedad del polo de traza que para cualquier plano ustedes pueden conocer cuáles son las tensiones asociadas conociendo la traza y de la misma forma y ahora voy a ir un poquito más rápido para no retrasarnos pero igual me pueden preguntar si hay alguna duda puedo conocer el plano el polo de normales donde hago el mismo la misma idea pero por X y por Y trazo las normales del plano X y del plano Y entonces por X la normal del plano X tiene esta dirección y por Y la normal del plano Y tiene esta dirección y donde se cruzan las dos líneas naranjas tengo el polo de normales entonces el polo normal lo que me permite es trazar por el polo normal la normal del plano que yo quiero conocer las tensiones y me da cuáles son las tensiones entonces por ejemplo este punto esta dirección que había dibujado Marcos es esta de acá cuando corta la circunferencia tengo sigma y tau asociada a esa normal pero si alguien dice no, no yo quiero usar la traza la traza el plano plano alfa es esta de acá ya teníamos definido el polo de traza también entonces en vez de usar el polo normal usa el polo de trazas por el polo de trazas marca la traza de ese plano y les tendría que quedar el mismo punto entonces pueden usar cualquiera de las dos cosas el polo de trazas o el polo normal normales y que cuál es la yapa adicional que si ustedes conocen cuál es el polo de de normales directamente si hacen así y pasan por sigma 1 qué me pueden decir a ver si me siguen y me voy contento por favor esa es la normal del plano de un plano principal perfecto entonces yo puedo venir acá bueno justo coincide con esta directa vamos a promover que esta de acá ustedes pueden saber que esta de acá es una dirección principal porque saben que si van por el polo de normales y trazan esa dirección van acá entonces ya saben que es una dirección principal y lo mismo puede ser por acá que les va a quedar a 90 grados como corresponde entonces esta de acá es otra otro plano principal o sea estamos marcando la normal de ese plano entonces está bueno de conocer los polos normales y los polos de trazas y acá justamente va a marcar esto que lo pueden hacer también para las trazas en vez de trabajar con la normal trabajamos las trazas y también puedo conocer las trazas de los planos principales ahora lo hace las dos formas y te muestra cómo giran y obtienen las cosas y justo a 45 grados y si se fijan más arriba les había dado 45 grados y por último fíjense que que habíamos dicho que era la circunferencia N ¿se acuerdan que habíamos dicho que trabajé con las manos y así les olvida? ¿qué era la circunferencia N? que lo había dicho Leandro ¿lo puede repetir Leandro? si no nosotros vamos ¿qué era la circunferencia? ¿la principal? no imagínense que espera capaz esto no imagínense que esto no está esto no está esto no está y tampoco están las otras dos circunferencias está únicamente la la naranja la circunferencia naranja ¿qué tenía de particular? todo esto ¿qué era toda esta circunferencia? ¿qué dijimos que era? eran todas las infinitas tensiones asociadas a los infinitos planos que tenían como eje sosteno o eje de rotación como dijo Leandro al eje Z ¿está bien? ¿me siguen ahí? sí sí bien entonces ¿qué tenía de particular el eje Z en este ejercicio? era principal que era principal ¿está bien? que el eje Z era principal por eso que pudimos hacer la circunferencia de esto pero ahora nosotros sabemos que sigma 3 sabemos cuánto vale porque creo que era menos 20 y créanme que lo que se puede hacer es unir la sigma 2 con el sigma 3 y hacer otra circunferencia y después unir sigma 3 con sigma 1 y hacer otra circunferencia y terminan encontrando tres circunferencias o sea siempre de modo general son tres circunferencias después habrá algunas particularidades pero siempre son tres circunferencias y lo que les dejo para que lo piensen después quizás puedan ver en las mesas no sé si hoy la que viene es que entiendan que cada una de estas circunferencias que acá dice n igual a 0 l igual a 0 y m igual a 0 también les dejo para que lo vean un poco más lo piensen para no atrasarnos básicamente son circunferencias las cuales la primera tiene como eje sostén a la a la normal del plano principal 3 la esta que está acá entre sigma 3 y sigma 2 tiene como eje sostén a la normal del plano 1 y la que está entre sigma 1 y sigma 3 tiene como eje sostén a la normal del plano 2 ahora les parece siendo 10 y media 10 y 32 que estoy diciendo muchas cosas pero es importante esta idea que les quede que cada una circunferencia tiene asociado un eje sostén que siempre esos ejes sostén van a ser ejes principales está bien porque son las normales de mis planos principales y ahí justo creo que termino bueno lo último que tengo para decir es que en definitiva en principio dijimos que cada una de estas circunferencias eran todos los puntitos pero cuando yo hago todo el esquema de todas las infinitas planos que puede tener pasar por el punto me termina quedando que todo lo que está encerrado por acá son las infinitas combinaciones de sigma y tau asociadas a los infinitos planos pasantes por el punto está bien creo que temor es un tema que no tiene una relevancia importante pero sí hay que saberlo y saber aplicarlo así un poquito no sé si alguien tiene alguna duda yo tengo una pregunta a ver acá vos en los dibujos que mostraste te quedaba justo que coincidía el polo te coincidía o con el punto del plano X o con el punto del plano Y claro pero si vos lo tenés al polo lo tenés en otra parte porque no te coinciden los sigmas cuando vos marcás ponele la traza del plano que querés buscar la tensión la traza o la normal cuál de los dos puntos de la circunferencia elegís donde buscás la tensión no sé si se entiende lo que digo el que donde corta va a cortar en un solo lugar todos los caminos llegan a Roma por ejemplo acá cuando vos marcaste la traza partís del polo y mostraste pero el polo formaría parte también de justo de la circunferencia en el caso este que vos mostraste ah no bueno te hago un ejemplito este este es así este es así ponle que acá está el polo de trazas y acá está el polo de normales o sea necesitas saber si o si los dos no 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 ya no es el polo de trazas y trazas la la traza del plano como quieras en algún momento va a cortar o sea traza así o sea voy a decir porque corta acá y acá no pero claro no no pero si lo haces bien tiene que cortar por un solo punto acá porque dice cualquier verdura o sea vamos a hacerlo acá lo que pasa es que el punto creo que el polo de trazas es polo de normales si no me equivoco puede que sí siempre te pertenece a la circunferencia ah no por supuesto sí el polo caro el polo siempre un punto de intersección siempre es el mismo polo que ya está en la circunferencia siempre va a pertenecer a la circunferencia no es un caso particular de este caso ahí está ah listo listo bien ahí que entendí está bien no asocia que no porque si no te acordaba en dos puntos de la circunferencia ya entendí la duda está bien eso dije donde se intersectan pero ese punto donde se intersectan el polo pertenece a la circunferencia buena buena cuestión ahí está buenísimo gracias listo bueno bueno bien no sé si quieren saludar a sus ayudantes ya yo lo abro abro y si quieren lo saludan y dicen tengo hambre y se van pero por lo menos si los saludan se quedaron acá haciendo el aguante somos más ayudantes que alumnos me parece que que tendrían que decir a su compañero che a ver y Álvaro si Álvaro está conectado mirá como se fue Álvaro está ahí Álvaro sí acá estoy va impecable Álvaro impecable que seamos que seamos igual cantidad de ayudantes que el alumno significa que cada alumno tiene a disposición un ayudante es tremendo es una materia o sea saquen provecho de eso saquen provecho claro la materia más importante de la carrera tienen un ayudante por es una situación increíble para ustedes o sea en serio les digo saquen provecho de los ayudantes de los ayudantes de los ayudantes